Ustedes lo recuperen como una forma de apunte. Bien, vamos a comenzar. Hay tres compañeros ya. Está Lisette, está Paola, está Naideli. ¿Me escuchan? Pregunto. Hola maestro. Sí, se escucha. Bien, parece que ya intentaron abrirlos. Yo voy a prender mi cámara. Bien, vamos a empezar la sesión del día de hoy, que es estructuración de guiones. Lamentablemente no he podido calificar a todos. Tuvo un problema con una enfermedad que tengo que me impidió concentrarme estas semanas. Ya a partir de esta semana me voy a poner al corriente con ustedes para que tengan su puntaje. Entonces, cualquier duda que tengan todavía, pues díganmela. Siempre en función de mejorar lo que hayan realizado a través de las tareas, los que las hicieron. Y las tareas del día de hoy ya están puestas en el área de contenido. Así que, bueno, ahí también ustedes van a poder ver todo lo referente a la temática que voy a abordar hoy y que va a ser básicamente en relación a la forma de estructuración de guiones. Vamos a ver un poquito ya el lenguaje y terminología del discurso audiovisual. O sea, vamos a ver algunas cosas de los planos. Vamos a ver cómo se estructura el guión ya en función de trabajarlo desde guión sugerido a semi-guión, a guión completo literario y guión completo técnico. Entonces, es lo que vamos a ver hoy. Y los ejercicios o tareas van a versar sobre eso. Bueno, uno va a ser la asistencia del día de hoy, que va a ser a través de la bitácora, que ustedes ya saben en qué consiste. Es básicamente decir qué pasó en la clase. No hubo clase, pero aquí van a tener que decir qué pasó en la videoconferencia para que ustedes tengan, pues, idea de lo que pueden decir. Y también revisar el material para que puedan ver lo que estamos viendo. Y los otros dos ejercicios, uno es en relación a la construcción de un guión en forma de semi-guión o escaleta y un guión en forma literaria en formato americano. Que, bueno, en ese sentido, ustedes van a revisar ahí la tarea. Y hoy voy a hablar precisamente de eso, lo que es el guión sugerido, el guión formalmente escaleta, el guión técnico, o perdón, el guión completo literario y el guión que es completo técnico. Entonces, bueno, sobre eso va a versar una de las tareas. Va a ser sobre una recuperación de un spot que ustedes quieran, un spot comercial de un minuto, en el cual lo van ustedes a convertir, en el caso de la primera tarea, a una construcción de escaleta, que es una construcción por escenas, que ahorita les voy a decir cómo es. Y en el caso de la segunda parte de esta tarea es, pues, construirlo ya en un guión formato americano, pero de tipo literario. ¿En qué consiste el formato americano de tipo literario? Es aquel que no tiene detalles técnicos, o sea, no aparece nada de cámaras ni de sonido, sino simplemente la descripción de las acciones, los diálogos que pudiera haber dentro del guión, pero no hay definitivamente detalles técnicos. Esa sería la primera tarea. Y la segunda tarea es un guión técnico ya completo en formato europeo. También sobre una recuperación que hagan de algún spot que a ustedes les guste. Lo van a convertir a guión de dos o tres columnas, según les parezca. Y van a ponerle las acotaciones o indicaciones técnicas, de las cuales voy a hablar como gramática del video. Entonces, bueno, ahí vienen indicaciones que son principalmente en inglés, pero, bueno, lo vamos a tomar así porque así se estila en el ambiente del video el trabajarlo en inglés, pero en algunos momentos vamos a tener que utilizar también las versiones en español. Esas van a ser las dos tareas, más la bitácora, de esta semana. Y, bueno, sobre eso voy a hablar el día de hoy. Falta, a ver, voy a esperar que entre Moreno, Luis Moreno. Y, bueno, somos apenas siete. Quisiera saber si me escuchan, si no hay interrupción, porque mi internet últimamente está un poquito intermitente. ¿Sí me escuchan? ¿Podrían abrir sus micrófonos, por favor? Sí, maestro. Alguien que me pudiera decir si sí lo escucho, maestro. No lo escucho, se oye entrecortado, porque suele suceder. Entonces, bueno, aquí están viendo el tema del día de hoy. ¿En dónde está el tema del día de hoy? Está en contenido. O sea, finalmente ustedes pueden remitirse a contenido para ahí ver los temas que voy a tratar. Buscan en la parte, déjenme entrar aquí, en la parte correspondida a subcompetencia, que es el video digital y su distribución por multipataforma. Y buscan ahí, bueno, está un poquito lento esto, la sesión tres. Aquí entra ya a la subcompetencia uno, el video digital y su distribución por multipataforma. Bajan todo esto, aquí están viendo material de las anteriores sesiones y llegan hasta la parte, lo de la semana pasada fue el módulo 2, tipología de género de contenidos y formatos técnicos. Y el módulo de esta semana, o sesión, aquí les digo, es el referente a la microcompetencia, cómo generar guiones y programas para programas de video. Ahí entran y va a aparecer el material. Ustedes lo pueden estar viendo ahorita si están en oportunidad de verlo en su computadora y si no, aquí se los estoy mostrando para que después lo vean. Aquí viene todo lo que es referente a lo que voy a ver hoy y que en un momento dado, la primera explicación es cómo estructurar el guión de video en función de diferentes formatos que existen. Que ya les hablé de la sesión pasada. La sesión pasada les hablé precisamente de... Algunos hicieron ya la tarea en guión europeo y creo que pedí también guión americano. Bueno, vamos a insistir en el trabajo sobre ese tipo de formatos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me están escuchando para saber si se escucha bien lo que estoy diciendo? Porque les digo que tengo un poquito de problemas de internet. Si pueden abrir su micrófono, por favor. Ahora estoy mostrando la pantalla. Voy a empezar a explicar la sesión 3, la primera clase que es cómo generar guiones para programas de video. Entonces vamos a trabajar sobre esto. Este material. Déjenme ver si lo puedo sacar de aquí porque está un poquito chico. Es importante que lo saquen de aquí porque no sé si lo puedan ver. Hay maneras de sacarlo de aquí, pero... Ahí está. Bueno, en esta sesión lo que se pretende es que ustedes conozcan las etapas para la elaboración de un guión de programa de video y identificando los elementos fundamentales del lenguaje audiovisual. Los tipos de planos, las tomas, las escenas, secuencias. Son pequeñas partes que ustedes van a ver a la hora de construir los programas que se trabajan como por pedacitos. Entonces deben acostumbrarse a trabajar como por estructuras pequeñas que después van a ir enlazando tanto en el guión que va a ser el documento previo escrito para producir los programas como a la hora de la edición. A la hora de la edición lo que uno hace es tomar clips de video. Entonces esos clips de video a veces son pequeños o a veces son un poco más grandes. Generalmente son tomas en el caso de la edición de guión que están entre... Ya les había comentado las tomas cortas de 500 milésimas de segundo a 3 segundos y las tomas medias que serían de 3 segundos hasta 6 segundos y las tomas largas que pasan de los 6 segundos. Todo eso implica que es una estructuración de partes. Entonces ustedes deben acostumbrarse desde el guión a construir esas partes. Porque el guión también tiene la función de ser una guía. Una guía tanto para el levantamiento de imagen que es como se les dice cuando uno va a grabar con la cámara en los escenarios donde va a desarrollarse el contenido o las acciones. Como en la etapa de la posproducción. O sea, a la hora de estar editando. Pues el guión sirve para en un momento dado saber cuáles son las secuencias. Entonces, bueno, ese es el meollo de esta sesión. Que ustedes vayan comprendiendo en un momento dado todas esas pequeñas partes. Que en el caso de las imágenes se denominan planos, tomas, escenas, secuencias, segmentos. Y en el caso del sonido es tipo de música. En el caso de argumentos es parte del inicio, desarrollo y final del programa. Y que también hay unas etapas de creación de un programa que pasan desde la idea. O sea, ese momento creativo de que tengo la idea de este programa. Después ir redondeando cuál es el punto medular de su premisa. O sea, qué frase o concepto engloba perfectamente la idea de lo que queremos grabar. El objetivo de nuestro video, que lo tenemos que escribir en algún lado. Y que plantea, por ejemplo, en el caso de los publicistas, los publicrelacionistas como lo son ustedes. El hecho de... Pues decir que el objetivo puede ser persuadir, recordar, informar, generar imágenes favorables externas o internas para una organización. Y después construir también el ideario de contenido. Que es una especie de síntesis por partes, en tres partes de lo que es la... En tres partes que incluyen, el ideario de contenido, que incluyen la complejidad del programa. O sea, qué tan barato es. O sea, qué elementos tiene que puede decirse. Tiene mucha producción, tiene mediana producción o baja producción. Cuando en el medio de grabación de videos se habla de tener mucho... Es un programa de mucha producción, es que está metiendo muchos elementos. Está metiendo efectos, está metiendo muchos escenarios, está metiendo muchos actores. Incluso a lo mejor pueden ser pocos actores, pero son muy caros. Entonces, eso es echarle o formar una producción con mucha producción. Y cuando se dice que es una producción media, en ese sentido estamos hablando de que se aminoran costos en cuanto a que ya se restringen todas las posibilidades de agregar elementos caros. Y una baja producción es lo más elemental para construir un video. Que vamos a ver más adelante cómo se hacen los videos de baja producción que tienen que ver con la complejidad de producción. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, vuelvo a reiterarles, me están escuchando, porque no escucho algunos de ustedes. Esto está quedando grabado en YouTube. está siendo transmitido en vivo a través de un correo que mandé a la bandeja de Ennus también. Bueno, ahí lo pueden ver. Pero ustedes tienen la oportunidad ahorita de interactuar conmigo. O sea que pueden preguntarme porque tienen acceso directo a la sala. Los que vean la grabación por YouTube no pueden platicar con nosotros porque están a distancia completamente. Es una emisión que no es interactiva. Esta de Zoom sí es interactiva. Bien, pues esa es la idea de esta sesión. Y en cuanto a los elementos fundamentales de la radiación del guión, debemos considerar que, bueno, aquí habla del discurso sonoro. Más que nada, es el discurso en sí. Puede ser sonoro, visual y audiovisual. Aquí me faltó. O sea, no dice nada más sonoro, pero son tres discursos. Sonoro, visual y argumental. Esos tres discursos están relacionados por dos determinantes. Ya les había comentado en la sesión anterior. La primera determinante se llama concurrencia. Esto quiere decir que en un momento determinado todo lo que esté de manera horizontal en el guión, tiempo, escena, video, audio, debe ser concurrente. O sea, debe estar relacionado entre sí. Si en el video se está viendo una persona que está bailando, bueno, en la parte de la columna sonora, del audio, debe escucharse una música sobre la cual, o sea, una indicación de cuál es la música que está bailando. Bueno, si el personaje que aparece en esa escena de manera horizontal, estoy hablando, aparece en la imagen como hablando, a nivel horizontal, o sea, concurrentemente, en la columna de audio, debe escribirse lo que está diciendo ese personaje. O sea, esa es la concurrencia. No se pone más abajo ni más arriba las cosas que van de audio, por ejemplo. Todo debe ser concurrente para que exactamente se sepa qué se dice, qué se hace, qué se escucha a un mismo nivel de escena. Esa es la concurrencia. La concurrencia es el orden horizontal como se relacionan los elementos argumentales, visuales y sonoros en un guión europeo. La concurrencia se visualiza en orden horizontal. Voy a ver si podemos verla en esta imagen. Bueno, creo que la están viendo un poquito chica. Como pueden ver aquí, horizontalmente hay como, es una tabla, pero esta es una tabla del guión europeo, hay precisamente 1, 2, 3, 4, que de manera horizontal, tal como lo estamos viendo ahorita nosotros, de manera horizontal, debe ser concurrente. O sea, en ese sentido, no tenemos que dejar a un lado el hecho de que coincida la escena con el video y el audio. O sea, si en la escena hay un zoom, por ejemplo, o zoom in, y permanece en plano entero, en un momento determinado, bueno, a lo mejor está acompañada de una canción que va como fondo musical de esa toma, y entonces debe ir exactamente de manera horizontal sobre el guión europeo. Y bueno, aquí está marcando el tiempo. Generalmente, el tiempo se maneja del lado izquierdo donde está la escena, o sea, antes de la escena iría el tiempo, el tiempo que dura la escena. Entonces, esa es la concurrencia. Eso lo deben tener siempre presente para que no se les pase. Es una cosa muy sencilla y hasta bastante óptima. Dejen ver que están entrando algunos compañeros por ahí. No sé si ya los ingresé. Creo que ya los ingresé. Bueno, entonces, queramos que esa es la concurrencia. Eso lo tendrán que hacer ustedes en los ejercicios hasta que les quede bien en función de que no les falte nada. Porque muchas veces cuando estamos en la construcción del guión, sobre todo si es un guión completo y queremos controlar todos los elementos del discurso visual y sonoro, pues deben concurrir esos planos del video en esa escena, los planos que nosotros pensemos que son los que debe llevar esa parte de la escena con el sonido que está de aquel lado. Entonces, en un momento dado, hay que escribir lo que son los planos, tres, cuatro, cinco planos que la mayoría de la escena y en la columna audio, cuando menos tres cosas. La primera es la música, entonces el sonido que va acompañando, que a veces no es el sonido de música, sino es el sonido ambiental, ruidos de naturaleza, etcétera, ruidos del tráfico, según donde se esté. Y después, los que están participando, ¿qué están diciendo? Entonces, ahí también eso va en audio para que efectivamente, a lo largo de estar haciendo levantamiento de imagen, sepa el director, tanto de cámaras como el realizador o productor, qué es lo que va a corresponder a cada escena para empezar a tomar la imagen de tal forma que no se les vaya a olvidar nada, sobre todo si son diálogos, porque eso ya no va a poder ser reconstruidos. En ese sentido, bueno, sí se podrá reconstruir la voz en off, que también es una forma de manejar el sonido de las voces, pero ya un diálogo que esté incluido en el guión de dos personas platicando, si no lo incluimos, porque no está en el guión, entonces esa parte ya no podrá ser recuperada. Entonces, después podemos improvisar con voz en off, pero se perdió ya todo el sentido del guión en sí. Especialmente, la importancia del guión radica en eso, el control del sentido que queramos a la hora de planear lo que es la producción de video y eso es muy importante en la producción publicitaria. ¿Por qué uno puede construir un guión con imágenes bonitas y música también muy bonita y con alguien que diga algo por ahí, compra esto, mira qué maravilloso está y dónde estamos? Pero todo eso puede ser casual incluso en la construcción y no da para más, o sea, lo puedes hasta hacer con guión sugerido, no da para más y a lo mejor no tenga el impacto si lo programas muy detalladamente en la forma como vas construyendo la redacción desde el guión. Entonces ya sabes que estás tratando de persuadir a la gente, estás utilizando palabras emotivas, que estás pasando a una situación donde dialogan dos personas y están dramatizando algo que va a impactar en la gente y con lo cual se ve identificado el cliente y bueno, eso está planteado en el guión y por eso es la importancia del guión en ese sentido. Entonces creamos que la concurrencia trata de garantizar que a la hora de la producción lo que sucede a un mismo tiempo en cuanto a lo que se ve, se oye y se narre está en relación simultánea y queda por escrito. Voy a avanzar. La concatenación son dos factores que les decía yo que están determinando esta construcción del guión es el orden vertical que determina el encadenamiento de secuencias consecutivas en los guiones escritas es la parte vertical donde tú dices ah, pues aquí voy a comenzar aquí desarrollo esto, esto, esto y aquí termino y concluyo. Entonces la concatenación siempre es pensar en función aquí estamos viviendo el mismo guión en función vertical que a la primera escena sigue la segunda necesariamente sigue la tercera sigue la cuarta sigue la quinta sigue la sexta hasta donde lleguemos y que en un momento determinado estemos cumpliendo en el inicio con un inicio atractivo porque básicamente es la forma como se construyen los videos publicitarios o sea, con qué llamamos la atención con qué ganamos el interés y a partir de ahí cómo discurre lo que vamos a proponer qué es lo que vamos a proponer si es muy argumentalmente o es muy visual tenemos que plantearlo de manera concatenada o sea, por aquí empiezo por la exposición en la segunda mantengo el interés en la siguiente escena focalizo que hay una necesidad la asocio con el producto como solución o el servicio que estoy anunciando y después paso a la incitación o a la demostración incluso que se resolvió el problema y a la incitación a la compra y todo eso es concatenado o sea, no voy a empezar a lo mejor por la solución final aunque podría ser pero no lo importante lo primero es tener el gancho para llamar la atención de los usuarios y eso lo debes poner de manera concatenada en tu guión y pensar que hay un inicio hay un desarrollo y hay un final y que en el inicio tratas de ganar la atención y después que en ese mismo inicio pasando a la siguiente escena tratas de mantener el interés porque si no mantienes el interés si no tienes ese planteamiento pues puede que aunque sea muy pequeño tu spot no cumpla el cometido principal planeado entonces ese sería el segundo elemento ¿qué es un guión de programas audiovisuales? bueno hay muchas definiciones de hecho un guión de programa audiovisual es la guía prevista del orden concatenado y concurrente de un programa de video que vamos a producir esto ya es una definición mía pero generalmente siempre les van ustedes pueden investigar por su cuenta y un guión es la guía escrita de cómo va a ser un programa ya una vez construido cómo vamos a producir ese programa es el guión hay distintas formas de guión y debemos siempre partir de esa guía o sea lo escribamos o no hay que partir de una guía y la guía es tener en mente precisamente ese inicio desarrollo y final del cual les estoy ahora comentando entonces les estoy hablando que hay guiones que no son escritos esos son los guiones sugeridos ya les había comentado algo respecto en la sesión anterior eso se hace en los programas de tipo informativo o sea los reporteros y los camarógrafos no se pueden hacer un guión antes de ir a cubrir una noticia sino que ya tienen en mente qué es lo más importante con qué toma van a empezar y después ya el reportero puede ser que haga una introducción ahí mismo de la noticia y aparezca él estamos aquí desde la ciudad de Jalapa en este lugar donde se inicia la feria del libro y bueno es el primer día de actividades y tenemos la oportunidad de ver que las autoridades universitarias están aquí presentes ya aquí está el rector que está inaugurando lo que ustedes quieran ahí interviene el reportero o simplemente empieza a mostrarse ilustrando los planos generales la filo de donde se está celebrando la feria del libro y después ya en la parte de postproducción ya en el estudio se le monta lo que es este texto que bueno es precisamente la idea de que es la primera parte de una introducción una presentación una explicación de qué está sucediendo entonces bueno el guión del video sugerido suele darse en producciones de video que requieren de aprovechar la espontaneidad del momento sobre todo en programas noticios entonces bueno los reporteros o camarógrafos no se pueden hacer su guión ni antes ni después sino que ya van directamente una vez que ya tienen la grabación del evento lo que sí hace el reportero es la nota algo algo que todos los reporteros tienen muy bien planteado en su función profesional hace la nota hoy te lo voy a decir cómo hacen las notas y va en todo en todo caso grabando o graba todo lo que es la nota y ya el editor lo que hace es ilustrarse vestirse en la voz grabada y en ese sentido bueno sirve mucho que ya tengan idea los que participaron en la grabación de cuál es inicio desarrollo y final pensando en un guión superior sin escribir les voy a mostrar un ejemplo de nota televisada esta es una nota que bueno aquí hubiera mostrado yo otra pero esta sirve dejen ver si se escucha el sonido porque tengo problemas aquí con mi con mi transmisión ustedes me dicen si se escucha o graba todo lo que es la nota y ya el editor voy a poner el ilustrarse ya vestirse y voy a remarcar por ejemplo llega uno al lugar de la noticia se pone de acuerdo uno con el con el camarador como se dialoga la grabación dice uno oye aquí hay una inundación planos generales paneos para que se vea como está la inundación les voy a mostrar un ejemplo de nota televisada esta es una nota que bueno aquí hubiera mostrado yo otra pero esta dejen ver si se escucha el sonido y procura hacer las tomas en plano medio cuando vayas a tomar al alcalde eso ya lo saben los camarógrafos no van a tomar una toma siempre dando toma de plano general o incluso a los políticos en este caso el alcalde es un político que conviene aparecer y voy a remarcar por ejemplo y bueno llega uno al lugar de la noticia después me pongo de acuerdo con el camarógrafo a ver detalles de casa y al lugar miren aquí se vea está muy mal y hay personas un poco sacando cosas vamos allá y hacer planos contextos y planos de detalle ahí puedes jugar comprando medios y planos de detalle y después yo voy entrevisto a un afectado a lo mejor el dueño de esa casa y le pregunto y esa toma ya sabes no voy a aparecer yo cuadro sino que va a ser directamente testimonios de la gente maestro después nos vamos a ir a una producción cercana porque esta maestro abarcó una región son como 3 o 4 o 5 lugares y bueno vamos a ver más detalles de daños que puedas maestro maestro y voy a ver si hay incluso porque a lo mejor en el momento de la grabación de la inundación un momento dramático ahorita ya bajó un poquito el agua pero ayer me grabó cuando está entrando el torrente de agua hasta las casas cuando estaba en su máxima potencia alguien lo grabó con un celular voy a ver si alguien va a aparecer generalmente cuando se hace esa recuperación de material maestro después nos vamos a ir a una región ya sería un abuso y bueno vamos a ver más detalles de daño que les regalen en el video maestro y va a ser integrado a todo esto y voy a ver si hay incluso porque a lo mejor en el momento de la grabación de vestimiento de esta y después bueno rematamos en el estudio ya en la parte del estudio ahí se cierra y así concluimos el desastre y siguen las autoridades interviniendo para atender a los grandes estados y esta administración afecta a tal número de gente todo lo que son estadísticas todo lo que son números que van haciendo los datos que regalen noticias como esta ya se construye en postproducción o sea uno no está ahí metiendo gráficas de grabación sino que ya en el segundo que pasa a la sala de edición ahí empiezan a ilustrar y les tiran más una grabación y después todo eso lo que estamos haciendo sin vio en espíritu es así como así es como se construyen y ahí en postproducción se tienen dibujantes y se tienen también y ya montan lo que son los detreros y tal número de gente todo lo que son estadísticas vamos a ver la noticia para ver cómo queda a ver si se escucha porque les digo que está un poquito mal ya se construye en postproducción o sea uno no está ahí metiendo gráficas desde yo ya hasta Maine al menos 78 millones de personas están bajo alerta de inundación en cuestión de horas las torrenciales lluvias acumularon de entre 10 a 12 pulgadas de agua que transformaron sectores enteros en ríos y lagos de río y ahí en la situación se tiene un problema en mi computadora para que puedan escuchar entonces subo aquí el sonido vamos a ver lo voy a volver a presentar a ver si se escucha porque no tiene ya el sonido puesto permita un momento voy a ver si puedo poner un nuevo amigo voy a regresar no te parece que no está el sonido operando pero bueno esa es la idea de la noticia voy a ver aquí que problema tengo en la en la parte de de mi computadora porque puede ser ahí donde esté el culo entonces estoy con todos sonidos adelante no debería haber ningún sonido bien deje ver tantito y voy a volver a meter la noticia televisada déjenme ver ya se puede escuchar el sonido voy a ver si lo puedo compartir con ustedes porque voy a ubicar hasta el YouTube para poder sacarlo de 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 pensamiento así ah 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 ...en los últimos 200 años. ...no sé si lo estén viendo. ...valuar los daños. La mayoría de las llamadas al 911 salieron de... ...bueno, voy a regresarme al principio. Desde Georgia hasta Maine, al menos 78 millones de personas... ...están bajo alerta de inundación. En cuestión de horas, las torrenciales lluvias... ...acumularon de entre 10 a 12 pulgadas de agua... ...que transformaron sectores enteros en ríos y lagos... ...derribando árboles e inundando casas y negocios... ...en el noroeste de Georgia. Según el alcalde de Somerville, las peores inundaciones... ...en los últimos 200 años. ...va a pasar un día o dos antes de que podamos evaluar los daños. La mayoría de las llamadas al 911 salieron de Somerville... ...donde residentes quedaron atrapados por las aguas. ...decenas de vehículos fueron arrastrados por las corrientes. En el condado de Jefferson, al sur de Indiana... ...una mujer fue encontrada muerta a 5 millas de distancia... ...del punto desde donde fue arrastrada por las aguas. En Texas, esta casa en construcción resultó derribada. En el este del estado, 130 mil residentes se mantienen sin electricidad... ...después de que ayer cayera granizo y se sintieran ráfagas de viento... ...de hasta 60 millas por hora, derribando postes de luz. Ahora la amenaza de inundaciones se mueve hacia zonas metropolitanas de Atlanta... ...Nashville, Cincinnati, Hartford, Boston y a Nueva York... ...donde residentes se preparan. Estamos ya en estado de alerta en Nueva York por esa tormenta que viene para nosotros... ...y estamos preparados pues desde esta mañana temprano... ...a comprar todos los alimentos no pedecederos, alimentos más importantes... ...realmente las filas no dan a vasos. Y como esta residente miles se preparan... ...se espera que hasta mañana por la noche residentes de Nueva York... ...el noreste de New Jersey y Connecticut... ...vean la peor inclemenza del tiempo... ...así que se espera que muchos negocios permanezcan cerrados. Bueno, esta fue entonces la grabación. Les digo, este es un ejemplo de guión sugerido. Ya la reportera, que incluso aparece presentando al final... ...la... ...editado ya la noticia... ...pues está en estudio y con eso remata. Bien, creo que dejé de compartir la pantalla. ¿Me están escuchando? No pueden escuchar lo que decía el video... Maestro... ...sí... ¿Estaría claro? Maestro... ...en la subcompetencia... ...en la subcompetencia... ...solamente aparecen siete... ...o cuántas sesiones aparecen? Ahorita nada más llevamos tres... ...faltarían este... ...bueno, de hecho, la primera sesión... ...que fue esa que no vine... ...no sé si recuerden... ...la primera que fue la inaugural... ...que tuvo un problema ahí de salud... ...ustedes hicieron tareas... ...con esas serían formalmente cuatro... ...sesiones las que llevamos... ...pero... ...como consideré que todavía no... ...como es presencial la clase... ...lo dejé... ...algunas cosas las pasé para la siguiente sesión... ...llevaría yo tres... ...faltan tres más... ...las tres que siguen... ...no les he abierto... ...¿sí? ...que son... ...la semana que viene va a ser... ...estructuración del guión publicitario... ...el ejercicio sobre guión publicitario... ...ya cómo se construyen todas las tipologías... ...de guiones publicitarios... ...cómo se... ...cómo se crea el brief... ...y la siguiente sesión... ...va a ser este... ...la producción y edición de guión publicitario... ...y la siguiente sesión va a ser ya... ...los proyectos que tengan de spot publicitario... ...para la primera evaluación... ...eso es lo que voy a abrir yo... ...pero ahorita no está abierto... ...si quieren que lo abra... ...lo abro... ...para que lo tengan ya este... ...visto que lo... ...lo que vamos a ver... ...pero lo voy abriendo... ...lo voy abriendo conforme van este... ...vamos llegando a las sesiones... ...¿sí queda claro? ...o sea ahorita estoy hasta la sesión 3... ...supuestamente aquí... ...en la subcompetencia 1... ...lo voy a ordenar de tal forma... ...que no se vea así... ...tac como una chorizote... ...como está aquí... ...¿sí? ...entonces esto es un chorizote... ...lo voy incrustando... ...para que quede cada cosa en su carpeta... ...no como un chorizote aquí... ...están ustedes viendo... ...y... ...bueno aquí... ...aquí me aparece en blanco... ...porque me está freando el internet... ...pero aquí... ...en este lugar del apartado... ...de la subcompetencia 1... ...vienen las tres actividades... ...que hasta ahorita... ...las tres sesiones... ...perdón... ...o los tres módulos... ...que hasta ahorita hemos... ...hemos visto... ...con el de hoy... ...y aquí aparecerán... ...las tres sesiones restantes... ...y con eso se cierra la primera parte... ...¿sí queda claro? ...y entramos... ...a la segunda parte del curso... ...o sea... ...concluimos con una evaluación de... ...spots producidos por ustedes... ...con sus respectivos briefs... ...y sus respectivos... ...guiones... ...y cerramos esta parte... ...que es el problema del guión... ...y vamos a pasar a programas... ...más grandes... ...pasaremos al diseño de programas... ...en formato cápsula... ...que son más grandes... ...y ahí abordaremos... ...temas como son... ...los videos... ...de tipo corporativo... ...institucional... ...videos dramatizados... ...que corresponderían al storytelling... ...perdón... ...al este... ...al género de... ...del telling... ...que ustedes este... ...bueno... ...es una parte que se utiliza mucho actualmente... ...en la publicidad... ...que sería una parte interesante... ...que... ...ustedes van a... ...a practicar... ...en el formato de cápsula... ...entonces... ...eso vendría más adelante... ...y la opción a la mejor... ...de manejar una cápsula... ...referente... ...a los eventos de noviembre... ...que son los días de muertos... ...donde les voy a dar la oportunidad... ...de hacer una publicidad... ...de ese festejo... ...tradicional de México... ...o hacer un video dramático... ...o... ...perdón... ...una... ...una historia referente a... ...a... ...a los días de muertos... ...también como parte... ...de promoción... ...o un video incluso... ...que no tiene que ver con publicidad... ...pero que pudiera ser la oportunidad... ...que ustedes... ...practicaran el manejo de... ...el video... ...o... ...la producción... ...estilo corto... ...en corto cinematográfico... ...de un video de... ...de fantasmas o de terror... ...eso sería por... ...maestro... ...disculpe por molestarlo... ...pero es que ya nada más aparece... ...esta la actividad de Michael Jackson... ...ah... ...fíjese que también estoy viendo eso... ...que nada más está apareciendo... ...hasta la actividad de Michael Jackson... ...ah... ...chihuahua... ...entonces... ...¿qué pasó aquí? ...usted también lo ve así... ...hasta la actividad de... ...de Michael Jackson... ...sí maestro... ...nada más me aparece hasta ahí... ...ya no me aparecen las demás actividades... ...ni sesiones... ...ahí espero que no las haya borrado... ...jujujujuj... ...estoy bajando... ...estoy bajando... ...estado de Michael Jackson... ...y efectivamente ya no aparecen... ...uf... ...algo pasó aquí... ...no que... ...creo que las desaparecí... ...¿en dónde? ¿en evaluaciones? ...no, en evaluaciones no... ...estamos hablando de contenidos... ...estamos en la parte de contenidos... ...ah... ...pero algo hice aquí... ...donde ya no las veo... ...yo tampoco... ...porque debería de aparecer... ...hasta la de hoy ¿no? ...o más... ...no, no, no... ...hasta la de hoy... ...y es más... ...estaba yo trabajando... ...precisamente... ...en estarlas abriendo... ...y algo pasó... ...algo pasó que... ...que desaparecieron... ...espero que no las haya borrado... ...y aquí estoy viendo... ...todos que están viendo... ...chorizotes... ...ya no voy a cerrar... ...desde la sesión 8... ...desde la sesión 7... ...esa no debería estar abierta... ...entonces voy a... ...algo pasó aquí... ...algo hice... ...espero que no las haya borrado... ...pero parece que sí lo borré... ...en qué forma lo borré... ...quién sabe... ...sí porque ya no aparece... ...todo lo referente a la sesión de... ...del día de... ...de hoy... ...ni la sesión anterior... ...está borrada... ...bueno... ...la voy a... ...la voy a volver a habilitar... ...sí... ...voy a seguir con la explicación... ...las tareas sí no están borradas... ...las tareas no... ...no están borradas... ...voy a... ...voy a subir nuevamente la... ...la... ...cómo se llama la... ...el material... ...algo le hice por aquí... ...al estar abriendo las... ...maestra, una pregunta... ...sí... ...este... ...la... ...sería que no están borradas... ...de que dice... ...cómo generar guiones... ...para programas de video... ...si es por publicitario... ...la de... ...cómo generar guiones... ...para programas de video... ...ah, creo que se repite... ...sí, sí... ...usted sí la está viendo... ...ah, es que es la... ...ah, esta es la bitácora... ...ya vi... ...y la otra es la elaboración... ...de una escaleta... ...y guión americano... ...literario... ...sí, sí, sí... ...esas son las tareas... ...esas son las tareas... ...y... ...eh... ...bueno, la sesión del día de hoy... ...pues ya no me aparece... ...por alguna razón... ...al lado de estar abriendo y cerrando... ...sobre todo abriendo... ...algo oprimir... ...que a lo mejor pudo haber sido cancelar... ...la sesión... ...la... ...¿cómo se llama? ...¿no? ...cancelar la actividad... ...de todos modos... ...este... ...les voy a explicar el material... ...porque lo tengo aparte... ...o sea... ...no es necesario que lo... ...que lo veamos ahí... ...este... ...directamente... ...ahuita lo... ...ahuita se lo voy a presentar... ...y lo voy a agregar, ¿sí? ...o sea... ...a más tardar... ...este... ...al ratito... ...ya va a estar... ...subido nuevamente el material, ¿sí? ...así que... ...por ese lado no hay problema... ...porque el contenido no se pierde... ...el contenido lo tengo... ...lo tengo ya... ...este... ...almacenado... ...lo voy a volver a montar... ...en el orden... ...determinado... ...eh... ...y ya podrán... ...podrán consultarlo... ...sí... ...mientras tanto... ...bueno... ...no sé dónde lo metí... ...porque... ...no vi que hubiera yo cancelado algo... ...pero... ...pero sí... ...algo hice que... ...que ya no aparece... ...lo demás... ...las otras dos... ...este... ...unidades, ¿sí? ...la anterior que era sobre... ...este... ...los géneros... ...y esta que es propiamente sobre... ...eh... ...sobre guionismo. Bueno, voy a seguir con... ...con la presentación... ...en el entendido de que al ratito... ...cuelgo todo nuevamente... ...para que ya esté... ...este completo... ...el material... ...me voy a... ...me voy a seguir con la presentación... ...que estábamos viendo... ...espero que no sea yo... ...no creo que sea el problema de mi computador... ...porque en realidad yo debía haber... ...oprimido algo que canceló las... ...las unidades... ...las voy a tener que volver a cargar... ...pero este material... ...se lo voy a poner directamente... ...este... ...en un mensaje... ...por correo... ...este que estamos viendo... ...para si lo quieren... ...este... ...ver este... ...esta grabación... ...también va a quedar... ...no... ...bueno, en ese sentido vamos a... ...a poder recuperar... ...lo que estamos viendo hasta el momento... ...hasta ahí queda ya claro entonces... ...que hay dos unidades... ...ahora que desapare... ...dos... ...módulos que desaparecieron... ...uno que ya vimos la semana pasada... ...y otro que estoy viendo ahorita... ...y que... ...en el caso de la... ...presentación... ...las voy a mostrar ahorita, ¿sí? ...así que... ...vamos a seguir con la presentación... ...ahí ven la presentación ya, ¿verdad? Maestro... ...bueno, íbamos por la parte de... ...habíamos quedado... ...visto el ejemplo de la televisada... ...y pasamos... ...ah, bueno, les decía yo que... ...hay una forma... ...que es inherente a los... ...a los periodistas... ...a los reporteros... ...ellos, por ejemplo, cuando hacen su texto... ...tienen dos formas de redactarlo... ...eh, la primera se llama... ...eh, pirámide normal... ...¿qué es esto? ...a ver si lo podemos ver... ...la pirámide normal... ...este... ...o perdón, no es la normal... ...esta es la pirámide invertida... ...la pirámide invertida... ...es la que generalmente utilizan los periodistas... ...se llama invertida porque se ven... ...es un triángulo de cabeza... ...entonces, por ejemplo, arriba es... ...el tema de lo que es la nota, el título... ...y abajo es responder a las preguntas... ...qué, quién, cuándo, dónde, por qué... ...y después el cuerpo de la noticia... ...y datos en orden de creciente de importancia... ...y al último algunos detalles... ...entonces, esa es una forma de que... ...construyan los reporteros sus notas... ...y en ese sentido sería, por ejemplo... ...imagínense que yo estoy en esa nota... ...de la invitación... ...y empiezo así... ...este... ...este fin de semana hubo... ...inundaciones en la zona de... ...no sé... ...del estado de Washington, por ejemplo, ¿sí? ...varias ciudades quedaron inundadas... ...ese sería... ...correspondería al qué... ...con miles de damnificados... ...quiénes serían en un momento determinados... ...los miles de damnificados... ...y también quién sería... ...quién me va a proporcionar información... ...el alcalde, por ejemplo... ...de... ...de tal población cercana a Washington... ...informó que... ...y aparece... ...el alcalde... ...y cuándo, bueno, fue este fin de semana... ...¿dónde? ...pues en la zona cercana a Washington... ...¿por qué sucedió? ...porque había una tormenta tropical... ...o un ciclón muy cerca... ...¿cómo fue? ...fue de una manera intempestiva... ...hubo inundaciones... ...que acabaron con las casas... ...de muchos moradores de las poblaciones... ...así se va construyendo... ...eso ya lo tienen construido los reporteros... ...y eso ya después sirve de base... ...a todo ese guión sugerido... ...que hicieron... ...en el sentido de que... ...hasta de planos generales... ...para mostrar todo el lugar... ...planos específicos de... ...de viviendas que están... ...pues en mal estado... ...entrevistamos a un morador... ...que todavía está sacando sus cosas... ...de la parte inundada de su casa... ...después no sé si se vieron en el video... ...que había videos en forma vertical... ...que es la forma como algunos celulares graban... ...porque ahí recuperaron grabaciones... ...le pidieron a los moradores... ...no sé si les pagaron... ...pero generalmente se paga... ...que les proporcionaran esas grabaciones... ...porque ellos... ...grabaron exactamente... ...cuando estaba sucediendo... ...la inundación... ...entonces cuando venía la creciente del río... ...con mucha fuerza... ...con una gran corriente de agua... ...y empezaba a jalar coches... ...o entrar por las casas... ...esto ya no lo ven los reporteros... ...porque generalmente llegan horas después... ...entonces cuando llegan horas después... ...ya bajó incluso el nivel del agua... ...ya la gente está caminando... ...aunque le quede el nivel del agua a la cintura... ...pero ya no se ve todo ese torrente... ...que incluso llega a ser peligroso... ...entonces por eso le piden a la gente de ahí... ...que si tienen videos del momento exacto... ...siempre hay gente que grababa el momento exacto... ...entra como torrente... ...esa fuente de desastre... ...la otra forma de escribir de los reporteros... ...es la pirámide normal... ...que es esta... ...entonces aquí es al revés... ...lo más importante va al final... ...y los detalles... ...va al principio... ...es por ejemplo... ...si yo hubiera empezado esa grabación... ...con una entrevista directamente... ...de un morador de una de las casas... ...y la resalto porque tiene detalles... ...muy dramáticos y emotivos... ...y dice... ...este es... ...John Lawson... ...tiene 82 años... ...y perdió todo lo que tenía... ...en la inundación de esta semana... ...en el estado de Washington... ...aquí puede verse como... ...las pocas cosas que quedaron... ...la está sacando con ayuda de los vecinos... ...lo entrevistamos en este momento... ...para decir... ...para que nos diga qué siente... ...o qué pasó... ...y ya lo entrevistamos... ...y él dice... ...no, pues yo me siento realmente... ...abatido... ...porque qué voy a hacer ahora... ...soy una persona mayor... ...no tengo quien me ayude... ...perdí casi todo... ...no tengo asegurada la casa... ...algo así... ...es como se empieza en la pirámide normal... ...entonces la pirámide normal... ...empieza por detallitos... ...o sea... ...particulares de la gente... ...cómo lo sintió... ...no empieza con los datos duros... ...de que... ...a cuántos afectó... ...a qué ciudades... ...fueran inundadas... ...sino... ...empieza por la entrevista de la gente... ...cómo recibió en el momento de inundación... ...y cómo lo afectó directamente... ...y qué siente en ese momento... ...esa es la forma como construyen los reporteros... ...en las dos formas... ...de todos modos... ...tuvo que ponerse de acuerdo con... ...con el camarógrafo... ...por ejemplo... ...en esta de forma de pirámide normal... ...tendría que decirle... ...mira... ...vamos a buscar... ...el habitante... ...que esté en la situación más dramática... ...si es un anciano mejor... ...si es una mujer... ...también... ...si son niños... ...también... ...y vamos a ver su casa... ...cómo está quedando... ...cómo los niños están jalando... ...los muebles... ...y vamos a entrevistarlos... ...ya el niño ahí en su inocencia dice... ...no fue algo espantoso la noche... ...nos sorprendió... ...cos por el estilo... ...entonces es la pirámide normal de escribir... ...una nota... ...por parte de los reporteros... ...pero esa es la parte ya escrita realmente... ...de la nota que... ...que como un mundo escriba... ...independientemente que lo hagan para... ...un video o no... ...o sea... ...lo escriben para el texto de los periódicos... ...pero donde se pusieron de acuerdo... ...en el video sugerido... ...es cuando llegaron al lugar... ...y le dijeron... ...entre ellos... ...capa... ...bueno, hoy reporteó... ...dijeron... ...mira, vamos a empezar por los planos generales... ...para mostrar todo el desastre... ...luego nos vamos por detalles más particulares... ...todo eso tuvieron que haberlo planeado... ...en el guión sugerido... ...bien... ...seguimos... ...bueno, fíjense que también hay guiones sugeridos... ...cuando... ...los videos... ...en el caso de Spot... ...son muy chicos... ...entonces ahí no se necesita mucho guión... ...sino porque... ...por ejemplo... ...el número de tomas es tan pequeño... ...que tú... ...que tú no puedes construir... ...en un momento determinado... ...sin estar pensando en el guión... ...dices... ...voy a meter primero el aviso... ...de qué es lo que pasa... ...voy a meter un fragmentito... ...del aviso... ...de... ...principal... ...del... ...del suceso... ...del producto que... ...que voy a anunciar... ...y al final remato con... ...sobre todo son... ...son Spot de venta directa... ...al final remato... ...dónde se puede adquirir... ...o dónde tiene uno que ir... ...o qué fechas va a ser... ...de lo que estoy anunciando... ...vamos a verlo aquí... ...en este video ahorita... ...voy a ver si puedo... ...abrirlo... ...este es de 6 segundos... ...coméntenme... ...lo están viendo... ...dejen ver si es el de 6 segundos... ...ahora vamos a ver si se escucha... ...este también debió haber sido... ...guión sugerido... ...es tan pequeño 6 segundos... ...que... ...paya... ...estoy seguro que no hicieron guión... ...sino... ...nabás se unieron las escenas... ...y darán los 6 segundos... ...con 3 cosas principales... ...la introducción... ...que más o menos... ...sea algo que llame la atención... ...el desarrollo... ...en este caso... ...anuncio de una película... ...una serie o algo así... ...y en tercer lugar... ...cuándo va a ser... ...este... ...la emisión... ...o la... ...o la... ...exhibición... ...de esta serie... ...vamos a verlo... ...te amo... ...gracias... ...taxi... ...solo en cines... ...en 6 segundos... ...estoy seguro que esto no fue con guión... ...técnico... ...o sea... ...fue nada más... ...agarraron la parte... ...vamos a agarrar esta parte importante... ...los actores son conocidos o no... ...pero bueno... ...el diálogo que tienen... ...el título de... ...de la película o de la serie... ...y al final... ...cuándo va a ser emitido... ...o cuándo va a ser exhibido... ...y ya... ...cubrieron los 6 segundos... ...bien... ...eh... ...sigamos entonces con la presentación... ...que en este caso nos... ...eh... ...nos interesa a nosotros... ...voy a cerrar aquí... ...y voy a poner la presentación... ...bien... ...aquí está el video que acabamos de ver... ...y pasamos a... ...eh... ...el semiguión... ...el semiguión tiene como característica que... ...no detalla acciones puntualmente... ...o sea... ...eh... ...detalla acciones muy generales... ...cómo se mueven los personajes... ...este... ...pero sin dar detalles... ...eh... ...eh... ...o sea que... ...eh... ...eh... ...puntualmente no dice cómo se mueven los personajes... ...detalladamente... ...ni que se escucha o ve puntualmente... ...plano tras plano... ...o sea... ...es como decir... ...va a pasar esto... ...y van a intervenir fulano... ...perenganos y sultano... ...y van a hablar entre sí... ...es... ...es todo lo que marca... ...el semiguión o escaleta... ...eh... ...es muy utilizado en programas donde se trata... ...sobre todo de bloques y segmentos... ...y sólo de... ...se da la indicación escrita... ...por ejemplo... ...eh... ...el guión dice... ...tienes dos minutos... ...para hablar de... ...la importancia que tiene para la ciudad... ...las obras que se están realizando en Jalapa... ...o al revés... ...tienes dos minutos para que... ...nos digas el caos terrible que estamos viviendo en Jalapa... ...porque todas las obras que está haciendo el alcalde... ...son al mismo tiempo y en casi todas las principales ciudades de la ciudad... ...este... ...y está provocando un desorden en el tráfico... ...retraso para todo mundo... ...que no puede llegar a... ...en tiempo a sus citas de trabajo... ...etcétera, etcétera... ...entonces eso es lo que... ...lo que se plantea en la escaleta... ...no se le dice qué debe decir... ...sí... ...sí que debe decir... ...pero él debe decirlo de moto propio... ...lo que él considere que... ...deba decir... ...yo nada más le digo... ...habla ahorita del caos que hay en Jalapa... ...por favor... ...puntualiza que es un desastre total... ...tienes dos minutos para decirlo... ...entonces el guión de escaleta es más o menos como este... ...no sé si se puede ver... ...con claridad... ...si lo están viendo en el celular a lo mejor no lo ven... ...ustedes pueden verlo... ...pues no, lo van a poder ver... ...ya en el material... ...el ejemplo... ...aquí por ejemplo yo estoy viendo que... ...plantea en qué segmento va... ...que sería algo semejante a lo que sería... ...una escena por ejemplo... ...luego dice... ...en dónde está ubicado... ...la grabación o misión... ...luego dice lo que pasa... ...dicen nada más el contenido tema... ...conductores saludan y presentan tema y secciones del programa... ...dialogan brevemente respecto a experiencia conocida sobre el tema... ...y mandan un reportaje de compra... ...tienen para hacerlo... ...bueno aquí está un chico... ...no puede ser tan... ...tan chico... ...ah no, sí, 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 está bien... ...tiene dos minutos para hacerlo... ...entonces... ...vienen unas observaciones también... ...hay que procurar que haya escenografía de motivos navidea... ...es para la escenografía... ...música navidea de fondo... ...es para la gente del sonido... ...que... ...que maneja el fondeo del sonido... ...pero nada más es eso... ...o sea... ...tienen dos minutos los conductores... ...para saludarse entre sí... ...entonces ya no tienen el guión... ...no tienen que leer para decir... ...hola, buenos días, cómo estás... ...si no, entre ellos se saludan... ...y por ejemplo... ...imagines que soy yo y una conductora... ...le digo... ...hola Selma, qué tal, cómo estás... ...hola Rodolfo... ...pues aquí estamos con mucho entusiasmo... ...iniciando este programa... ...que está muy interesante... ...porque tenemos muchas noticias... ...y unas secciones que le van a interesar mucho al público... ...sí, sí, yo también vi los temas que vamos a tratar... ...van a ser temas, por cierto, navideños... ...vamos a ver en ese sentido... ...pues a lo mejor algo que no es muy agradable... ...como es la carestía de la vida... ...en cuanto a las compras que hagamos en Navidad... ...sobre todo en materia de regalos... ...pero también en materia de adornos y otras cosas... ...que están subiendo mucho de precio aquí... ...en todos los comercios de la ciudad... ...y bueno, qué te parece si vamos a ver... ...el primer reportaje que tenemos... ...y dice... ...sobre qué va a ser este Rodolfo... ...va a ser sobre las compras... ...cuánto gasta un ciudadano promedio... ...en las compras básicas... ...de lo que corresponde a la cena navideña... ...aquí tenemos desde... ...el corazón de la ciudad... ...a nuestro reportero... ...Pedro Salvatierra... ...quien con este reportaje nos muestra... ...lo que... ...cuesta... ...el hacer una comida navideña... ...en este año 2022... ...y ¡pac! ...viene el corte y mandan al reportaje... ...que ya generalmente es grabado... ...pero ellos ya llenaron los dos minutos... ...y no tienen más que indicaciones... ...de que deben presentarse... ...de señalar que hay este... ...temas muy interesantes... ...y mandan el primer reportaje... ...generalmente... ...en este tipo de programas... ...sí hay una parte que... ...deben... ...deben... ...eh... ...conservar... ...en la parte de inicio... ...que se llama el teaser... ...el teaser... ...en un momento dado... ...es este... ...los titulares de las secciones... ...entonces... ...ahí sí... ...generalmente sí leen algo escrito... ...y además es... ...como tipo escaleta de que... ...lo que quieran para llenar el tiempo... ...no lo que quieran... ...sino lo que... ...lo que les indican... ...que ellos deben improvisar... ...para llenar el tiempo... ...que les están asignando... ...el teaser puede decir... ...cada uno de los temas que van a tratar... ...esta semana... ...tendremos una entrevista... ...con el alcalde de la ciudad... ...sobre tal cosa... ...esta semana veremos un reportaje... ...sobre... ...qué cara está la vida... ...ahora... ...en las compras... ...de la cena navideña... ...esta semana veremos también... ...una entrevista en estudio... ...con el director de la orquesta... ...de banda sinfónica... ...de la ciudad... ...quien nos va a hablar de... ...los conciertos navideños... ...que van a dar... ...en todo el mes de noviembre... ...miembre y parte... ...perdón... ...diciembre y parte de enero... ...eso lo tienen escrito... ...pero además... ...es escaleta... ...escaleta... ...eso también se estira... ...la escaleta... ...para cuando se hacen... ...programas más específicos... ...específicamente... ...como dramatizados... ...entonces... ...es una primera etapa... ...que hace uno... ...al construir... ...por ejemplo... ...el novelas... ...o series... ...en donde nada más... ...para tener el orden... ...y el tiempo medido... ...de cuánto va a durar... ...cada una de las acciones... ...se hace la escaleta previa... ...allá el guión completo... ...en ese sentido... ...bueno se pone... ...creo que ustedes lo han visto... ...incluso... ...no sé si salga todavía... ...la revista Teleguía... ...o revistas que... ...que tienen el contenido... ...de las novelas... ...o series... ...series de la semana... ...están construidas... ...en ese sentido... ...este... ...por ejemplo... ...claro que no con forma escaleta... ...pero dicen... ...dicen algo así... ...este... ...rodolfo llega... ...llega a la fábrica... ...y se encuentra a Susana... ...ellos dialogan un poco... ...es en la presidencia... ...es en la primera escena... ...sobre... ...el romance que viven... ...y que están arrepentidos... ...porque pueden afectar... ...la vida de sus respectivos... ...esposos y esposas... ...entonces... ...este... ...posteriormente... ...eh... ...eh... ...se ve que están trabajando... ...las mismas fábricas... ...y aparece el... ...el... 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 ...el supervisor... ...que está enamorado de Susana... ...y que previamente vio... ...cómo platicaban... ...eh... ...por aparte... ...Rodolfo y Susana... ...y celoso se acerca a ella... ...para preguntarle... ...qué tanto hablaba con él... ...entonces esas son... ...esas son las... ...este... ...las partes descritas en escaleta... ...donde nada más se van señalando... ...las acciones... ...eh... ...de cada escena... ...y marcando los tiempos... ...ya en el guión completo... ...entonces se ponen los diálogos... ...ahí ya no se improvisan... ...sobre todo... ...en cuestiones de novela o de series... ...entonces ahí se pone ya... ...eh... ...lo que dice Rodolfo... ...le dice Susana... ...lo que Susana le contesta a Rodolfo... ...después cómo se van a... ...a... 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 ...trabajar sus respectivos lugares... ...de la fábrica... ...cómo viene el supervisor... ...en qué plano viene... ...o sea... ...el plano medio... ...cómo se acerca... ...y qué le dice a ella... ...y qué contesta a ella... ...entonces ya sería... ...la siguiente etapa... ...que es el guión completo... ...que sería... ...el guión... ...este... ...técnico... ...aquí tenemos otro ejemplo... ...también... ...de... ...escaleta... ...aquí está incluso... ...mucho menos detallado... ...nada más dice... ...cuestiones del contenido... ...eh... ...es una escaleta muy general... ...donde dice... ...quién interviene en cada momento... ...y... ...y el tiempo que tiene... ...ni siquiera le dice... ...qué es lo que va a decir... ...si no va marcando... ...entra fulano... ...entra perengano... ...una grabación... ...entro comercial... ...esa también es una forma de escaleta... ...que generalmente sirve... ...para continuar los programas... ...o sea... ...el que tiene continuidad los programas... ...ahí tiene el orden... ...muy escueto... ...de quién entra... ...quién entra... ...quién entra... ...quién entra... ...sin preocupación... ...de qué es lo que dicen... ...y qué es lo que hacen... ...él solamente va midiendo tiempos... ...para que... ...todo vaya entrando en tiempo... ...a los que se le interesa la escaleta... ...donde hay indicaciones... ...es a los conductores... ...y en algún momento... ...a los actores... ...pero generalmente los actores... ...ya de dramatizaciones... ...tienen el diálogo completo... ...este es un último ejemplo de escaleta... ...también es muy puntual... ...con todas las partes del programa... ...y que... ...bueno... ...este... ...es también del orden de continuidad... ...para la gente que lleva el máster... ...de la emisión... ...el guión completo o preguión... ...que es el que le sigue a la escaleta... ...es aquel que tiene dos posibles... ...posibles presentaciones... ...el guión completo literario... ...que tiene todas las escenas y acciones detalladas... ...pero sin indicaciones técnicas... ...¿cuáles son las indicaciones técnicas? ...¿cómo se mueve la cámara? ...¿qué encuadre o plano... ...de qué manera encuadra su plano? ...¿qué tiempo dura la toma? ...¿qué posición tiene la cámara? ...¿si es en picado o en contrapicado? ...¿está ángulo normal? ...¿si la cámara avanza hacia adelante? ...¿avanza hacia los lados? ...¿se va acompañando a los que se están viendo en la cámara? ...¿ese es el guión completo técnico? ...¿pero el guión completo literario es como este? ...¿que aquí lo presento en formato americano? ...¿el formato americano? ...¿es en forma de una sola columna? ...¿entonces nada más tiene indicaciones de la locación? ...¿dice calle de Madrid exterior día? ...¿y dice más o menos lo que está pasando? ...un controlador de la QRA con gafas de alta graduación y pinta de poco avispado ...anota en su dispositivo la matrícula de un coche de alta gama ...imprime el ticket y lo coloca en el parabrisas ...en ese momento se acerca apresuradamente Marco ...lleva una bolsa de deportes con el escudo de la CB Estudiantes ...Marco ...ahí aparecen mayúsculas ...y a continuación su diálogo ...dice ...ya me voy, ya me voy ...ahí está marcado lo que dice Marco ...y después el controlador habla ...y se pone una acotación de cómo habla ...ahí dice extremadamente correcto ...podría ser en lugar de esa acotación muy nervioso ...o podría ser indiferente ...o podría ser muy seco ...o podría ser muy autoritario ...cualquiera de esas acotaciones ...aquí le ponen extremadamente correcto ...es que estaba usted sin ticket ...por eso le he puesto la sanción ...entonces aquí hay una indicación ...Marco habla con prepotencia y arranca el ticket del parabrisas ...es indicación de lo que... ...qué actitud toma Marco ...y Marco dice ...me va a gustar multar ...no me joda hombre ...si he estado 5 minutos ...el controlador ...no ...ha estado 42 ...y el máximo son 10 ...por eso le he puesto la sanción ...no hay ninguna indicación de qué plano lleva ...no hay ninguna indicación del movimiento de la cámara ...ni de en un momento determinado ...el sonido que se escucha ...posiblemente de ruido ambiental ...o de música que vaya de fondo ...entonces cuando se le agrega eso ...es cuando ya estamos hablando de un guión completo técnico ...este es un guión literario ...na más te da todo como si fuera la historia ...con todos los diálogos ...planteados como si fuera incluso un libreto de teatro casi ...también en formato europeo ...que es el formato europeo ...el que le acabo de presentar es un formato americano ...en formato europeo ...tenemos la posibilidad de manejar guión técnico ...y guión literario ...por ejemplo aquí que es un poquito escueto ...el guión literario sería todo lo que está aquí de diálogos ...y el guión técnico es todo lo que se le agrega de planos ...entonces el guión técnico iría sin nada de guión técnico del lado izquierdo ...el guión literario en un guión europeo ...le quitamos todo esto que dice guión técnico y ya exclusivamente el guión literario sería este texto ...¿sí? ...y ya que lo queremos convertir aquí en un guión técnico entonces ya le ponemos primer plano ...timbrazo de teléfono y acción de descolgarlo ...este segundo plano ambiente este de cafetería ...¿qué cortes hacen las cámaras? ...cómo van enfocando y son indicaciones desde los planos, las tomas, los movimientos de cámara, las secuencias ...que constituyen su estructuración visual ...vamos a ver aquí un plano un poquito más detallado ...no puedo acercarlo más pero en el primero están las tomas ...toma 1, toma 2, toma 3 ...y bueno ahí ya viene la indicación plano general, el paneo, el ente de acercamiento, plano general ...flash, flashazos, plano general, todo está en la primera columna ...y en la otra, pues aquí vino una especie de descripción ¿no? ...todavía no hay diálogos, nada más parece que está escribiendo lugar ...el primer, este, la primera escena panorama de la ciudad de noche ...después luces y rótulos luminosos ...después un rótulo luminoso que corre horizontal ...un rótulo luminoso que gira ...rótulo luminoso que se enciende y apaga ...todo eso va describiendo un ambiente ...y es hasta la escena con calle, con gran tránsito de automóviles ...con sus, este, que es la toma 11 ...calle, dice descripción, calle con gran tránsito de automóviles con sus focos ...y entonces ya se empieza a escuchar ahí el fluido de la calle ...podría ser también música de fondo ...todo eso lo decide uno al escribir el guión ...pero esos son el guión técnico completo ...vienen los detalles de los planos y bien los detalles del sonido ...obviamente hay planos, este, perdón, guiones técnicos más completos que este ...aquí incluyen en la columna del sonido ...pues, este, no solamente el ruido de la calle sino a lo mejor ...la música también ...y cuando aparecen personajes ...el tercer elemento serían las voces ...entonces todo eso es lo que caracteriza a los guiones técnicos completos ...ustedes van a tener que manejar en un momento dado desde la escaleta hasta el guión completo ...el entendido que, fíjense, es muy importante ...los guiones técnicos y completos tratan, guiones técnicos y completos tratan de ...de controlar casi todo ...pero a la mera hora, cuando ya es la grabación, cambian ...por eso se le llaman preguiones técnicos completos ...porque a la mera hora cambian, porque ya en el detalle de la producción hay alguna dificultad o alguna ...alguna circunstancia que puede ser atractiva para ser grabada que cambia algunas partes del guión ...entonces el verdadero guión completo es ya posteriormente escrito a la producción ...ya esas son publicaciones que quedan para que la gente lo lea, pero ya queda exactamente como fue toda la producción ...y el preguión como que queda en el olvido ...ustedes lo que van a hacer son preguiones ...y ya a la hora de grabación se van a dar cuenta de que ...ya en el momento de grabación va a haber un momento en que van a tener que cambiar algunas cosas ...algunos detallitos que ustedes encuentran ...que pueden mejorar ...o que evitan dificultades como estaba planteado en el guión ...entonces podemos resumir que existen programas semiscritos o con semiguión ...bueno, también en un momento dado hay el guión sugerido que hablé en el ámbito de las noticias ...los semiscritos se llaman escaletas o con semiguión se llaman escaletas ...y los guiones escritos completos se van a llamar guiones completos ...perdón, sí, guiones técnicos completos, sí, esos son ...puede empezar desde el guión literario que no es un guión técnico completo ...pero es un guión ya que lleva todas las acciones sin detalles técnicos ...y el guión técnico completo que generalmente se maneja en formato europeo ...que eso lleva todas las indicaciones posibles ...bien, ya vimos también dos tipos de redacción del guión y el documento escrito ...el guión americano y el guión europeo ...sobre eso ya nada más les voy a recordar que fue lo que vimos ...en ese sentido, bueno, es importante, por ejemplo, el guión americano ...es de una sola columna, que es el que acabamos de ver ...en una sola columna vienen las descripciones de las escenas ...aquí dice, por ejemplo, escena 1, interior, el ático, el ático de una casa y el día ...y después viene la descripción de qué se está viendo ...o qué está sucediendo ...dice, Frederick Denker, muy delgado, desaniñado, con cabello oscuro ...intesa enfermiza, pálida y sudada ...ya se tiraron en la esquina más alejada de la entrada al ático ...su brazo derecho, etcétera, detalla todo eso ...y después, una acotación que dice ...generalmente todas las acotaciones de sonido van entre paréntesis ...aquí por eso la acotación del sonido de paso la pone entre paréntesis ...entonces, bueno, ya después, más adelante, viene la escena 2, la escena 3 ...y en un momento dado ya aparece un diálogo, que ya sería hasta la escena 3 ...donde detalla también qué pasa en esa escena y ya Frederick dice ...no puedo respirar, déjenme, no ...entonces, ese es el guión de tipo americano ...en una sola columna ...y es parte de la tarea que van a hacer ...van a agarrar un spot publicitario y lo van a hacer así ...en guión, en guión americano ...incluso no técnico, no pongan detalles de plano ni nada por el estilo ...sino lo van a hacer en función de exclusivamente todo lo que narra y todo lo que se dice ...como el estilo guión americano ...y ese mismo spot lo van a hacer en guión técnico europeo ...ahí sí van a agregar ...como ya está hecho el guión, nada más van a ver ...qué tomas meten, esas tomas cuáles son ...y van a ver si son planos medios, planos abiertos o generales ...y planos separados, esa es una de las tareas que van a hacer ...en función de esta explicación que di el día de hoy ...bueno, los guiones europeos, les puse en el área de la tarea ...un guión vacío europeo, o sea, para que ustedes tomen como guía ese documento ...pero si ustedes ven, el guión europeo no es más que generar una tabla ...y poner ya sea en una columna a tiempo, en el siguiente video y en el siguiente audio ...y hoy, si es un guión técnico completo, va todas las indicaciones de la cámara ...toma plana general, se mueve tantito, hacia un lado ...ahí te vamos a ver los movimientos de cámara más elementales para que sepan qué es lo que se va a poner en esa segunda tarea ...bien, esto es por todo lo referente a la primera clase del día de hoy que es la estructuración en función de los tipos de guiones escritos ...aquí viene la tarea, dice conforme a lo visto realice el siguiente ejercicio, escoge un video de un spot al menos 60 segundos y cubierta el siguiente tipo de textos ...redáctelo como guión de escaleta en formato europeo, en archivo Word ...después redáctelo como guión literario en formato americano ...en el caso del guión de escaleta, pues lo deben hacer, aquí nos dicen la indicación, el formato técnico, hagan indicación técnica ...ya sé si se les dificulta, bueno, pongan nada más la indicación de qué es lo que se ve o lo que está viendo la cámara, pero procuren poner esas indicaciones técnicas ...esos archivos, esos dos guiones los deben subir en archivo Word, ambos documentos e incrustar en el espacio de comentario de evaluación ...bueno, aquí está mal redactado, quiere decir, suben el archivo en el espacio de evaluación ...y después el video en el cual, a partir del cual hicieron los guiones, lo incrustan en el espacio de comentarios de la evaluación ...que hay una parte que tiene una camarita, ahí ponen simplemente la dirección del spot que encontrábamos en YouTube, sobre lo cual trabajaron ...e inmediatamente se agrega el comentario del espacio, como si fuera una pantalla y ahí se ve el video que ustedes utilizaron ...bien, hasta ahí queda claro este tema y la primera tarea ...maestro ...adelante ...sí, maestro ...ah, perdón ...entonces, bueno, este, les voy a subir el material, les voy a, ahorita les mando por, por correo esta presentación que acabo de hacer ...va a quedar grabada, este, también la exposición que estoy dando ...ah, que hay un momento ahí que nos perdemos un poco ...en la parte donde estaba viendo qué pasó con los contenidos ...y luego borré hasta los contenidos ...bueno, entonces vamos al siguiente, al siguiente material, que es cómo se denominan los planos ...bien, y ya con eso cerramos la sesión de hoy, porque corresponde a las dos tareas ...y la semana que viene vamos a ver ya directamente lo, lo que es el spot, este, publicitario ...de todas maneras, el contenido de hoy va en varios ejemplos de spots, todo la, 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 la terminología o la categorización de Robert Hilliard, que es un, eh, reconocido, eh, maestro norteamericano que escribió en el siglo pasado, eh, una clasificación de, de spots publicitarios que a mí me parece, pues, si no muy amplia, si lo más sencillo y más abarcativo de lo que realmente hace uno al producir el spot. ...y guiones publicitario. Entonces, bueno, ahí vienen ejemplos, vienen ejemplos de, eh, en videos y una pequeña descripción de cada tipo de, de, de spot. Entonces, ven también esos videos que en un ratito monto nuevamente, para que se den cuenta de que con qué vamos a trabajar para la próxima sesión. ...y aparte hacen la tarea, bueno, de hecho, este, eh, dejen ver, la tarea, la segunda tarea del día de hoy corresponde a... ...esta que vimos es la primera tarea, la de, eh, hacer, eh, el spot en formato europeo y en formato americano. ...y la tarea dos de, de la sesión tres. Bueno, este, este, este va a ser, lo que pasa, no sé si me dé tiempo, tiempo de explicarlo, porque ya estamos, ya estamos cerca de las seis. ...pero si gustan, dejamos esa tarea para, para la siguiente semana, que se llama cómo generar, este, guiones para programas de videos y, 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 este, pensando en un spot publicitario. ...viene una explicación, pero no sé si la entiendan así como está la explicación. ...se las voy a mostrar. ...si ustedes piensan que, que sí pueden hacer esa tarea, tal y como está, bueno, entonces vale, vale que la hagan. ...pero si necesitan toda la explicación, bueno, entonces vamos a tener que hacer toda la explicación para la siguiente semana. ...dejenme ver dónde está esa tarea, es la, es la, es la tarea dos de la sesión tres. Cómo generar guiones para programas de videos. Está enfocado hacia, eh, la creación de guiones, eh, dramatizados. ...incluso no la tengo aquí. ... Ah, bueno, sí, disculpen. En el anterior, la anterior tarea, que tienen que hacer sobre un, eh, spot, un guión americano, y un guión europeo, ambos guiones, haganlo sin indicaciones técnicas. Es la segunda tarea la que pide que hagan un guión en tipo europeo, ya con todas las indicaciones técnicas. Entonces, bueno, borramos, este, esa idea que tuvimos hace ratito de que la primera tarea, eh, el guión europeo iba a ser técnico, ¿no? Los dos, los dos guiones de la primera tarea, en guión americano y formato europeo, van a ser, este, sin indicaciones técnicas. ¿Qué entiendo por indicaciones técnicas? Entiendo por indicaciones técnicas que pongan específicamente los planos, tal y como se conocen, de preferencia en inglés. Entonces, en el caso de la tarea anterior, a lo mejor pueden poner, y se mira tal cosa, o sea, en la tarea de, eh, la primera tarea, pero eso no es una indicación técnica, o sea, se mira esto, se mira aquello, algo así, no es técnico, lo pueden poner, ¿sí? Eh, se puede mirar tal cosa, este tipo de indicaciones en el guión europeo. Pero, eh, la indicación técnica corresponde al material, de, eh, al segundo material que, que tengo. Eh, definitivamente creo que no metí la actividad, este que les digo de, 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 referente a la creación de, de guiones, con base en una cosa que se llama la fórmula del desliz, desliz semántico. Entonces, lo que van a ver es este material que está, por cierto, también, lo voy a subir en el contenido que desapareció, porque ahí venía, pero también viene en el área de evaluaciones, ahí en el área de evaluaciones viene, en la tarea 2, el material que, eh, que estoy viendo ahora, y que se refiere a, a cómo considerar, este, la parte técnica. Esta parte técnica está basada en un trabajo original del curso de producción de televisión de Ron Wittaker. Ahí viene un enlace, entonces, en el enlace pueden ver este, eh, el curso completo, ¿no? Recuerdo qué capítulo es el, en qué me baso, pero creo que es el de, eh, eh, redacción de scripts. Scripts es la forma, como se dice en Estados Unidos, la creación de guiones de scripts, o sea, dicen, es script, y que tiene que ver con la idea del, del libreto incluso. Entonces, este texto habla, eh, de la videogramática, o sea, que en un momento dado, les decía yo al principio, vamos construyendo en pedacitos, entonces, en pedacitos uno va, aquí, por ejemplo, habla de que, eh, uno indica, por ejemplo, cómo va uniendo las, 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 las escenas, y habla de los, los fade ins y los fade outs. Entonces, esas son indicaciones técnicas que, ahorita voy a ver unos ejemplos, eh, que pueden ustedes colocar. No es necesario que, este, coloquen todos, a lo mejor, este, eh, les voy a dar más material posteriormente, para la siguiente semana, pero va, para que vayan comprendiendo, por ejemplo, que esto de lo que estoy hablando, que son los fade ins y fade outs, se refieren a unos recursos visuales que se utilizan en la, eh, se indican desde el guión, pero se maneja en edición, que se llaman recursos de transición, o sea, cómo pega uno a las escenas, cómo pega uno a las tomas. Algunas veces, las mete uno de, de corte directo, o a veces con, eh, con mezcla de imágenes. Entonces, el fade in y el fade out, al que se menciona aquí, en el primer párrafo del texto de videogramática, se está refiriendo a la forma como entra una escena. Fade in significa, que la escena se ve, eh, eh, en oscuro, por ejemplo, o en blanco, y poco a poco se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo la, como si fuera aclarándose el panorama, como si saliera de una niebla, y se ve ya, ya la imagen, o sea, viene, se llama fade in, porque viene, viene de una, de una parte, este, completamente como, eh, oscura, o totalmente blanca, por ejemplo, y pasa hasta, eh, hasta aparecer la imagen completa. Los fade outs, al revés, está la escena, y de repente todo se empieza a ir hacia, a desvanecerse en un negro, o en un color azul, o en un color blanco, hasta desaparecer completamente. Todos esos son recursos de transición, en ese sentido, bueno, son cosas que van a tener que aprender ustedes, este, al empezar, a ir banar en su texto, y sobre todo, también, a construir en la edición, para saber cómo pegar esos pedacitos de, de clips de video que van a manejar ustedes. Y cada uno de esos, eh, recursos de transición tiene un sentido, o sea, los fade ins y fade outs, significan, eh, como el, el principio de un capítulo, o el final de un capítulo. Eso sería, eh, una analogía, ¿sí? Entonces, los cortes directos, como bruscamente pasa de, eh, uno de una acción a otra, de una imagen a otra, para, para darle dinamismo a la acción. Entonces, en ese sentido, bueno, eso, por eso se llama este, este texto, de Wittaker, la gramática, eh, del video. Bueno, aquí tenemos algunos, algunos abreviaturas, también, que vi en ese material, que ustedes lo van a ver, este, ahorita está ya en la sección de evaluaciones, y que tiene que ver, por ejemplo, con, con, con algunas cuestiones, como por ejemplo, aquí, en, en el gráfico se ve, en ese sentido, eh, la palabra zoom, pero ustedes son muy conocidos, ¿no? El manejo del zoom, es el manejo del, del, del cañón del lente, para acercar o alejar, eh, un encuadre. O sea, en un momento determinado, uno, uno puede alejar, o alejar un encuadre, en función de, del manejo de esa lente, o sea, lo que hace es, es girar el lente, para que haya un acercamiento, y girar el lente, para que haya, un alejamiento. Eso también se puede hacer, con movimiento de cámara, o sea, con la cámara fija, uno utiliza el zoom, para acercar y acercar, eh, perdón, acercar y alejar, el, el plano, de, de algún objeto, que estamos, este, video grabando, o que está frente a la cámara. Pero, eh, hay otro efecto, que se hace, no con el lente, que se llama dolly. O sea, tú acercas la cámara, con, bueno, antes se hacía con ruedas, ahora, hay unos cinturones, estabilizadores, que te permiten acercarte, o incluso, caminando uno, si tiene buen pulso, eh, y que se parece mucho, se parece, sin serlo, al efecto del zoom, que se acercó en la cámara, entonces, es como si te metías la zooming, pero no es una zooming, sino es un movimiento de dolly. ¿Por qué dolly? Porque dolly, anteriormente, en la industria del cine, eh, era, en los tripies, que tenían ruedas, era, las ruedas, precisamente, le decían así, dolly, o sea, que, porque muñequeaban, no sé, como cuando mueve una muñeca, para un lado a otro, entonces decían, este, se mueve, se mueven las ruedas, como si muñequeaban, o sea, se llama dolly. Eh, entonces, aquí viene este texto, que cuando escribe uno, en, en el, en el guión, algo que quiere que suceda, entonces, por ejemplo, a lo mejor indica uno, ahí viene el texto, sunim, hasta close up de yom, o sea, quiere decir que metís, movís el lente, para que lentamente, se vaya acercando, eh, el lente, o sea, este, el aumento, hasta el rostro de yom, te queda un rostro de yom, o también, o también, en un momento dado, un dolly, que, es, el dolly in, hacia el rostro de yom, o dolly in, hasta close up de yom, entonces, es lo mismo, en el sentido, pero, de acercamiento, pero ahora, con el movimiento de la cama, entonces, te vas, este, sun in, hasta yom, aquí viene la indicación, dice sun out, sun, sun out, este, para mostrar que yom no está solo, entonces, por ejemplo, muestras solo el personaje, y entonces, en un sun out, muestras que, John no está solo, o en un dolly out, muestras que, John no está solo, o sea, a medida que te alejas, y se va haciendo grande, el escenario, donde está John, ya te das cuenta, que hay gente al sol redor, al principio, cuando se hacen close up, pues no, parece que estuviera el solito, entonces, aparte de, de, de los cortes que ya manejaba yo, de fe in, fe out, y solvencias, los cortes son transiciones instantáneas, de una fuente de video a otra, entonces, este, en un momento determinado, en lugar de meter efectos, van a metiendo cortes, cortes, esto, esto lo podemos ver, incluso, fíjense que, en los videos que van ustedes a, a trabajar, si van a hacer la tarea, se van a dar cuenta, cuando, las transiciones entre, entre escenas y escenas, o entre planos y planas, pueden tener, o un mes, una mezcla que puede ser disolvencia, o un fe in, o un fe out, o un corte directo, o sea, no, no hay ninguna transición así, que lentamente es en sí, o que mezcle las imágenes, o que directamente pasa de una toma a la otra, como si fuera un corte así, este, instantáneo, entonces, hay definiciones como cover shot, plano master, o plano de establecimiento, que son, designaciones para un plano general, que son los planes que ya, ya les había mencionado, bueno, aquí los está manejando en español, pero generalmente se hablan de long shot, very long shot, y full shot, esos son los planos, planos generales, por ahí más adelante, van a ver un, van a ver una, una imagen, que tiene este mismo texto, donde viene, vienen todos estos cortes, de los que estamos hablando, ¿qué quiere decir un cover shot, de un plano master, como establecimiento, a través de planos generales, quiere decir, que el establecimiento, por ejemplo, que quieres que empiece, para ubicar el lugar, donde va a ser la acción, te hace, la acción, la toma general, creo que es, la parte, más lejana del pueblo, o incluso, lo han visto ustedes, en series, o en, en, en telenovelas, que se hace, un plano establecimiento, con plano general, y a veces con gran plano general, del edificio, donde supuestamente, va a suceder todo, entonces, hacen un panel, hacen un, este, un tilt, que es un movimiento, de arriba hacia abajo, del edificio, pero en plano general, y ya están ubicando, que la acción va a ser, dentro de ese edificio, y de ahí cortan, y se meten al edificio, nunca, nunca sabemos como, por donde se mete un edificio, pero en el corte, ya pasa uno, en el departamento, donde algo va a pasar, esos son los, los cover shot, o planos, planos master, ubicar geográficamente, en donde van a ser las escenas, estos tipos de encuadres, dan a la audiencia, una orientación básica, de la ubicación de una escena, quien está parado, donde está parado, junto a que está parado, en que zona está, y después de eso, va bajando uno, para pasar en cuadras, más cercanos, una vez que tú ubicas, ya el cover shot, del plano de establecimiento, ya puedes acercarte, al personaje principal, ya puedes, ver cómo camina, y lo va siguiendo, este, en un traveling, este, de avance, ya, como individuo, más focalizado en la escena, en un plano medio, o a lo mejor, en un full shot, que es un plano, desde los pies a la cabeza, específicamente, y bueno, después ya, cualquier cosa, que le va a pasar, o cualquier reacción, que va a tener, te bajas, hasta un plano de acercamiento, y esos tres planos, los planos generales, los planos medios, y los planos cortos, están determinados, el primero, para ubicación geográfica, todos los planos generales, es decir, el gran plano general, el plano, este, general, y el, y el, el plano, este, el, 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 el completo, en ese sentido, están, determinando la geografía, y los medios, están ubicando, qué hace el individuo, en relación con otros individuos, o qué hace el individuo, en relación con los objetos cercanos, eh, a él, esos son los planos medios, que son planos, los que, eh, entran, funciona, a, a, como cortos, un poquito más abajo de la cintura, a veces, al, al término de la cintura, entonces, son planos medios, por eso, bien, entonces, los planos más cortos, se llaman psicológicos, decía yo, que los planos, ya no di, eh, la definición de los planos medios, hablé que los planos grandes, o largos, son geográficos, de ubicación geográfica, los planos medios, son relacionales, relacionados a los individuos entre sí, los individuos con los objetos, los individuos con, con las partes más cercanas del escenario, y los planos cerrados, o close up, son los planos psicológicos, o de detalle, entonces, esos planos, en un momento determinado, te van, te van a indicar, si está sufriendo, si está feliz, si está alerta, porque son planos que se acercan a los rostros, por ejemplo, en la columna de video de los guiones, ya que vamos a utilizar el, el formato, este, europeo, generalmente no se ponen los planos completos, se ponen abreviaturas, ¿sí? Las abreviaturas pueden ser, LS significaría long shot, XLS significaría extreme long shot, o gran plano general, BLS para very long shot, todo eso, se pone con siglas, para no estar, escribiendo toda la palabra completa, y para no, para no rellenar de mucha palabrería, en técnica, en ese sentido, la parte escrita, de los detalles de la imagen, en el video de la técnica. Bueno, esto es importante, que ustedes lo revisen, la determinación que está haciendo los planos, Wittaker, aquí te va dando indicaciones, dice, por ejemplo, el medio close up, es un encuadre recortado entre los hombros y la cintura, un perfecto close up, es lo más adecuado para entrevistas, el cambio de expresión, te va diciendo el sentido de, de por qué utilizar cada uno de los planos, ¿sí? Bueno, todo eso que estamos viendo aquí, que viene un texto, se puede resumir en esto, este es una especie de, de cortes, en donde podemos ver ya, ¿dónde está el medium shot? Por ejemplo, aquí, aquí pueden ver el medium shot, llegaría a la mitad de, de la muchacha, aquí, en el cuadro de la muchacha, el medio close up, ¿a dónde llega? que es un poquito, casi, arribita del busto de, de, de la muchacha, el close up, que es definitivamente enfocado, hacia el rostro de la muchacha, y el extremo close up, que va sobre los ojos de la muchacha, esos serían, a partir de los planos medios, ¿sí? Una gráfica, gráfica que puede servirles, hay otra, hay otra, este, clasificación, que les voy a mostrar, hay otro, en donde viene ya más detallado, pero aquí viene todo, todo lo que en un momento dado, ustedes pueden utilizar, sobre todo, que las indicaciones deben ser, en forma abreviada, o sea, con siglas, entonces, eso es lo que van, ustedes acostumbrarse, poco a poco, a hacer en sus guiones, para no escribir, todos los planos, este, con las palabras completas, también hay indicaciones, como el, el manejar por grupos, entonces, las indicaciones, es decir, para no decir, este, aparecen dos personas, en el plano medio, se pone, tu shot, y ya se sabe, que ese tu shot, es de dos personas, y bueno, se deja un poquito al margen, si es plano medio, se presupone, que si es plano medio, o plano completo, o si son cuatro personas, son three shot, o si son, perdón, si son tres personas, es three shot, o si son cuatro personas, este, sería, sería four shot, o si es un grupo de personas, más numerosos, sería un group shot, entonces, bueno, esas son indicaciones, también, que, aquí, a ver incluso, como también, se abrevia, por ejemplo, el two shot, se pone, dos guión, ese, el three shot, se pone, tres guión, ese, y ya se sabe, que se está recibiendo, refiriendo, a los planos grupales, otro término importante, es la cámara subjetiva, la cámara subjetiva, es en un momento determinado, hacer que, asumas que la cámara, es como si fueran los ojos, con lo que está mirando, el personaje, entonces, la cámara subjetiva, quiere decir que, a partir de la mirada del sujeto, alguien que va corriendo, y la cámara, va viendo lo que está delante de él, ya está, va moviéndose, y se escuchan jadeos, porque es el jadeo, de la persona, que va viendo a través de la cámara, porque son sus ojos, ese es el tipo de cámara subjetiva, que se utiliza, en algún tipo de, de acotaciones técnicas, para el guión, bien, bueno, aquí se repite, esta imagen, que ya no habíamos visto, aquí viene indicaciones, también para el sonido, y para otras cosas, por ejemplo, exterior e interior, son, son indicaciones, para las escenas, donde está la escena, es una escena interior, X, X, o es una escena, e interior, e inete, por ejemplo, exterior, facultad de ciencias administrativas, ahí se va a desarrollar, la acción, la parte de, donde está la caseta de policía, ahí es la escena, entonces pones, X, EXT, ya sabes que es exterior, luego el lugar, caseta de policía, y luego el, el, el periodo del día, tarde, noche, día, eso son las acotaciones, después vienen indicaciones, para el sonido, el, esto, bueno, no quiero que se la pongan, luego, luego, pero que ya vayan tomando, la idea de, 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 de qué, de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, este, el sonido que dice, eh, S-O-T, Sound on Tape, quiere decir que, todo lo que se va a ver ahí, la voz, la música, y sonido ambiental, está ya grabado, en la pista de audio del video, o sea, que ya nada más, a la hora de, 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 postproducir el video, se le agrega, se le agrega el, el sonido, fíjense ustedes que, en ese sentido, este, este, este recurso, o esta técnica, se puede, aplicar, si ustedes hacen, igualito que como hacían, no sé, si todos llevaban radio, los spots de radio, entonces, ustedes saben que, que los spots de radio, una vez llevan, voz, música, y sonido ambiental, o sonidos, efectos, o sonidos ambientales, lo que ustedes quieran, pero ya tienen, una, una construcción tal, en donde incluso, porque están basados en la voz, ya hay una parte, donde tratan de llamar atención, donde mantiene el interés, y a lo mejor, abusando un poquito, de que ya está construido el spot, ya nada más, se le viste con imagen, entonces, en ese sentido, es cuando se, cuando se hace, este, uso de esta técnica, del, sonido, on tape, quiere decir, que ya todo está grabado, ya nada más, se le agrega el asiento. Esto de S.O.F., es sonido en film, eso es más de cine, es el sonido que se escucha, donde supuestamente, ahí en el film, en el film, algo está produciendo un sonido, si estamos grabando, por ejemplo, una imagen de un parque, donde está tocando, una orquesta de música, en el kiosco, entonces, el sonido, es supuestamente, originado, en esos músicos, que están tocando ahí, y que están siendo grabados, por la cámara. Esta otra abreviatura, ya casi no se usa, no se usa, perdón, es el, VTR, o el VTR, que es el videotape, cuando ya algo, ya está grabado, lo insertas en una producción, por ejemplo, eso, era muy común, y es muy común, en las emisiones en vivo, en el noticiero, ya tienen grabadas las notas, ya tienen grabadas, las entrevistas, y ya nada más, el conductor, da pase, para decir, ya estamos con la entrevista, al presidente de la república, a cargo de Javier Ator, y entonces, mete el VTR, de esa entrevista. Ahora, bueno, ya no se, se utiliza eso, porque ya no se maneja videotape, sino son, son videos, digitales, precisamente, que simplemente, se van, incrustando, en el orden, de continuidad, de los programas. Otra indicación, es voz encima, voice offer, que también, es muy parecido, a la voz en off, aunque no es lo mismo, sino que se refiere, a una narración, sobre una fuente de video, o sea, alguien, en un momento dado, se escucha, que habla, a un nivel mayor, que la fuente de música, o sonido ambiental, que sería, la voz por encima, de la grabación, del video, y se parece mucho, a la otra, que es voz fuera de pantalla, o voz en off, es una persona, que no aparece nunca, ante cálculo, ¿sí? Entonces, esa era voz en off, y la otra sería, voz encima, sobre la fuente de video, el mic, o mic, se refiere a micrófonos, son las abreviaturas, el punto de vista, quiere decir, que ahí, está ligado, a la toma subjetiva, que se va a ver, la escena, o las imágenes, de acuerdo, al punto de vista, de un actor en particular, el OS, es la toma, over shoulder, que son tomas, en las cuales, este, pues, se refiere a que, la cámara está atrás, del hombre, de una persona, y ve, tanto al hombre, que está de espaldas, como la persona, con la que está hablando, y a veces, sucesivamente, va cambiando, después cambia, a la espalda, del que está respondiendo, y ahora ve, de espaldas, al que está respondiendo, y, al que le está preguntando, o sea, lo ve de frente, es, es una especie, de intercambio, pero todo detrás, del, del hombro, y son tomas, muy, muy, a menudo, utilizadas, en construcción, de diálogos, de la mano, generalmente, encuadran, la parte trasera, de la cabeza, y hombro de una persona, también es designado, en la abreviatura, como O, diagonal S, y X, diagonal S, y, lo que se refiere al locutor, pues, no es para programas, este, que llevan locutores, sobre todo en entradas, entonces, en un momento dado, en la indicación, se pone, que ahí va a hablar un locutor, que no es propiamente el conductor del programa, sino que simplemente es el que aparece junto a los créditos del programa, o a la presentación del programa, entonces, hay programas, yo recuerdo, esos días desaparecieron, pero sí, llegaron a ver, fueron los programas de Chabelo, había un locutor que empezaba, Televisa, presenta, no sé cómo se llamaba el programa de Chabelo, pero la hora del domingo con Chabelo, y ya nada más aparecía en ese momento el locutor, no se volvió a aparecer más que a la mitad o al final del programa, para despedir precisamente el programa junto con los créditos de salida. El key es la sobreposición electrónica de títulos y créditos, eso lo vamos a ver al lado de la edición, cuando quieren ustedes agregar letreros, nombres de los personajes, o perdón, de los conductores, bueno, en un momento dado también los personajes, entonces se hacen letreros, ellos se llaman key, son este, ¿eso para qué sirve? para que lo indique uno en el guión, pone por ejemplo, key, pig, key, o, también se llama super, generalmente hay otra corriente que le llama super, entonces pones key o super, super porque está sobrepuesto sobre el video, le pones, este, key o super, de, la familia está de acuerdo, quiere decir que vas a meter un letrero, se va a leer esa frase, sfx o f diagonal x, que se refiere a efectos especiales, esos pueden ser de audio o video, efectos que alteran la realidad y son creados en el proceso de producción, entonces nada más se pone ahí, fx de audio, tú ya sabes que ahí vas a generar un, efecto especial, una distorsión, alguna mezcla fantástica, lo que tú puedas conseguir con el sonido, o en el video un efecto en donde se utilicen, bueno, generalmente ya este, software especiales que te van a generar movimientos de pantallas, este, aparición de personajes, este, digitalizados, etc. entonces todo eso va con la indicación fx, que son efectos especiales, esa sería la segunda tarea, conforme los tipos de plano más del lenguaje de Luis Sol, redacta en un guión europeo técnico completo, que incluye las indicaciones de tiempo, aquí la segunda tarea es un guión completo de, de un spot, plano tras plano, escena tras escena, sonido tras sonido, todos los que ustedes capten en el spot que van a analizar, lo deben meter en ese guión, en formato europeo, es decir, en columna, y en el espacio de evaluación viene, eh, un formato de guión vacío, para que lo llenen, en función de, de ese formato, o pueden crear otro con las tablas de, de Word, no olvidarnos que una columna va a ser para video, otra para audio, otra para escenas, otra, bueno, dependiendo del número de, de, de columnas que quieran manejar, ya en la vida real, aquí en TNOR se manejan nada más, de las dos columnas, es la de audio y de video, y en algunos casos, fíjense ustedes, los tranquilos, se maneja incluso nada más el guión literario, no se le puede ninguna indicación técnica, pero bueno, aquí vamos a estar ejercitando precisamente, con las indicaciones técnicas, ¿hay alguna pregunta por aquí? Maestro, entonces la primera tarea, no se le mete indicaciones técnicas, y a la segunda sí, ¿no? Ah, sí, sí, la primera que es guión, guión americano, guión europeo, sin ninguna indicación técnica, la segunda sí, gracias Maestro, bien, en el material, este, les voy a agregar, más ejemplos, de los planos, para que los vayan viendo, y obviamente, esto es acostumbrar el ojo, a cómo ver esos planos, pero el material que borré, venían, más apoyos, en ese sentido, bueno, no hay alguna otra pregunta, para esas tareas, que tenemos pendientes, voy a subir en un momento el material, Maestro, sí, adelante, hay otra tarea, que dice, tarea sesión, tarea dos, sesión, que habla del método, del deslizemático, eso también se hace, ¿verdad? Ah, en serio, método de, esa es la que andaba buscando, hace ratito, este, dice, construyo a partir, del siguiente modelo, construcción de historias, de spots, donde se ponen ejemplos de construcción, construye cinco propuestas de historias, para spots publicitarios, sobre cinco productos diferentes, esa también, esa que vamos a dejar pendiente, si la pueden hacer, si la pueden hacer, los que la pueden hacer, o sea, si le entienden cómo está planteada, este, le voy a agregar dos puntos, por hacerla, desde esa semana, y si no, la dejamos pendiente, para la siguiente semana, para explicarla, pero los que si le entiendan, de qué se trata, este, a ver, déjeme ver, de una vez vamos a pensar, se refiere usted, a esta, no sé si es una fórmula, es una fórmula, que yo aplico, es una fórmula personal, para construir historias de spots, y en realidad sirve, para generar, este, las historias claves, de cualquier historia dramática, porque está enfocado, a la cuestión dramática, aquí está un poquito, este, los ejemplos están un poquito, son hasta, como muy simplones, porque se refiere a cosas muy simples, para generar esos spots, en la parte roja, de esta indicación, habla, en la parte roja, la frase, está, esta escritura, no sé si la estén viendo ahorita, si la puedan ver aquí, y si no, véanla ahí, en el espacio de tareas, dice, sí, y luego entre paréntesis, eso lo van a llenar ustedes, ¿con qué lo van a llenar? Con esa indicación, estás en tal situación, ¿con quiénes? Quiere decir, que estás en un lugar, y con algunas personas, se refiere el paréntesis, eso lo pueden llenar, para construir historia, y dice, y pasa esto, y viene entre paréntesis, ¿qué es lo que pasa? Pues, puede pasar un suceso de problema, un suceso de inesperado, un suceso de necesidad, cualquier cosa que, que, que sean esas tres cosas, ¿por qué? Porque, en los anuncios publicitarios, generalmente, los productos que uno está ofreciendo, resuelven problemas, este, te salvan de sucesos inesperados, y cualquier necesidad que tengas, también te lo satisface, ¿sí? Entonces, a la hora que construyen, ustedes van a agregar, ese suceso de problema, ese suceso de inesperado, que va a resolver, su producto, entonces, dice, y luego entre paréntesis, usa el producto, entonces, ahí se pone, usa la marca, usa este dentífrico, usa este, ¿cómo se llama? usa esta crema blanqueadora, usa esta crema, este suafizante, usa este shampoo, ¿sí? Y luego, se da el paréntesis, y dice, y la consecuencia será, y aquí viene, son remates, ya en, muy emotivos, alegría, satisfacción, placer, poder, prestigio, éxito, seducción, tranquilidad, cualquier cosa, que se reaccione, con ese tipo de, de emociones, te va a poder generar, una pequeña historia, que después, a partir de, de ese planteamiento, te puede crear, varios borradores, por decirlo así, varias propuestas, en diferentes situaciones, con diferentes personajes, que te van a servir, para anunciar algo, ¿sí? Entonces, todo lo que viene en negro, que son diez ejemplos, está trabajado, imagínense, la historia planteada así, imagínense después ya la producción, dice, si estás, y lleno, la situación con quienes, en la playa con los amigos, y ellos, ¿cómo están? ¿o qué problema tienen? ¿están demasiado tristes? Toma, o sea, aquí viene, va a intervenir el producto Pepsi, y la consecuencia será, una explosión de alegría, ¿sí? Entonces, se trata de llenar, creo que les pido así un ejemplo, llenando, ese entre paréntesis, de tal forma que, eso que está en rojo, quítenle todo lo que está dentro de, de entre paréntesis, o súplanlo con, con lo que estoy mostrando, en los ejemplos que están acá abajo, bueno, no van a ser los mismos, sino, súplanos con situaciones, con ciertos personajes, con ciertos problemas, o el otro paréntesis, con ciertos, son inesperados, ciertos, necesidad, y entonces, el uso del producto, que te resuelve el problema, y la consecuencia es, serás muy feliz, estás contento, porque ya lo solviste, ese es el problema, estás más tranquilo, no sé, lo que ustedes vayan planteando, es aparentemente muy simplón, pero te va dando muchas ideas, este, a partir de que puedes jugar con ello, aquí lo manejo con varios, este, productos, por ahí se repiten, por cierto, creo que por ahí repito algunos, el 8 dice, si estás en el bosque con los niños, y ellos tienen miedo en la noche, invítale a una Pepsi, y la consecuencia será, la gran diversión con los duendes, y las hadas, que vendrán a hacer una fiesta con ellos, si captan la idea, o ya mejor se los explico, la semana que viene, si maestro, pero entonces, 5 propuestas de historias, para spots publicitarios, sobre 5 productos diferentes, o sea, escogemos 5 productos, y hacemos 5 de cada uno, si, o de un solo producto, 5 versiones, como quieran ustedes, o sea, aquí son varios, los de abajo, nada más son como ejemplos, para hacer el de nosotros, o podemos tomar uno, ajá, y por ejemplo, si notan, ahí hay varios de Pepsi, hay como 5, o sea, pueden ser 5 de cualquier producto, o cualquier servicio, no solamente de un producto específico, sino de un servicio, de un servicio de, Sinépolis, por ejemplo, o cualquier otra instancia, pero si quieren, hacemos el ejercicio, la próxima semana, y los que le entiendan, y quieran aventurarse a hacerlo, repasen, entonces, valdría doble punta, si lo hacen esta semana, Maestro, pero solamente son 5, ¿verdad? 5 nada más, 5 con diferentes productos, o 5 de un solo producto, como ustedes escogen, obviamente, profe, entonces, disculpe, entonces, de esos 11, podemos elegir 5 maneras, para un producto, y así hacerlo 5 veces, sí, pero lo que pasa, es que no repitan, o sea, son ejemplos, no vayan a repetir, si ella va en un avión, no, no, lo que va entre paréntesis, ustedes invéntenlo, no tomen de lo que está ahí, esos son como ejemplos, de lo que pueden poner, pero no tomen, si están las secretarias atareadas, en la oficina, y ellas tienen mucho así, estrés, eso no lo tomen, sino, es un ejemplo, de cómo partir, o sea, tomen el primero, y pongan situaciones diferentes, a las 10 que están, o sea, las que ven ustedes, ahí hasta el número 11, sí, no vayan a poner, si están en un asilo de ancianos, y quieren recordar, vivos tiempos, y agregan un producto, que ustedes quieran, y la consecuencia, será que todos se sentirán, no, no, no copien, lo que está ahí, simplemente, es una muestra, de cómo se puede construir, pero eso, eso no es para copiarlo, deben tomar, exclusivamente, el número 1, que está en rojo, y llénenlo, con situaciones, que ustedes inventen, no se vale copiar, pero, gracias profe, bueno, si ya no hay otra pregunta más, en un ratito, subo el material, que borré, indebidamente, indebidamente, hay alguna duda más, por ahí, queda esta grabación, para todos, que quieran recordar, y aparte, el material, habla de lo mismo, y en el material, agrego más, sobre las tomas, algunos textos, vienen en inglés, algunos ejemplos, vienen en inglés, bueno, se los puedo conseguir, en español, pero hay uno muy interesante, en inglés, de los tipos de tomas, este, hay alguna duda, por ahí, ya abrí, los materiales, ahora me preocupa, y si, por eso, algunos no hicieron la tarea, o todos hicieron la tarea, pese a no tener el material, voy a revisar, por mi parte, medio, lo estaba terminando, lo que yo creía que era, bueno, entonces voy a revisar, los materiales, y ya, les voy a dar chance, de corrección, ¿sale? Porque no tenemos materiales, pero a lo mejor, por, intuición, porque son cosas que, a las que ustedes ya, podrían estar acostumbrados, únicamente que están, eh, entendiéndolo, ahora a partir, desde otro punto de vista, pero finalmente, en la esencia, si, si, si van captando, pues a lo mejor, si lo hicieron bien, si no hay nada más, que agregar, queda esta grabación, en YouTube, a lo mejor, la subo también a Facebook, como apunte, y en unos momentos más, agrego el material, que borré indebidamente, la asistencia, la bitácora, se vence hoy, a las 12 de la noche, hay, hay más participantes, que quieren hablar, está Paola, Naidelin, Lázaro, Paola Naidelin, maestro, sí, adelante, Ah, es que, bueno, es con respecto al grupo de Facebook, que tienen, yo no estoy integrada, ya mandé solicitud y todo, entonces, nada más para pedirle, que si no podía aceptar, para estar al pendiente, sí, disculpen que estuve fuera, es que tengo diabetes, y tuve una complicación, la semana, la semana pasada, que no me permitió, este, concentrarme debidamente, pero ya creo que estoy bien, estoy nivelado, y a partir de esa semana, ya se va a regularizar todo, las aceptaciones en el grupo, y las revisiones de material, Ok, maestro, muchísimas gracias, Bueno, si no hay nada más, que agregar, les agradezco la atención, y de haber estado conmigo, para los que no estuvieron, bueno, ahí está la grabación, hoy la bitácora se vence a las 12 de la noche, las tareas se vencen el día, 13 de septiembre, martes, y, esperen materiales, más atractivos, buenas tardes, que estén bien, cuídense mucho, hasta luego maestro, muchas gracias, por todo maestro, nos vemos, gracias maestro, que tenga buena tarde, hasta luego, buena tarde, y, 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 Gracias.